Claro que los que están sentados aquí, muchos de ellos, como el caso de Walter Montillo, tienen grandes historias deportivas. Walter tiene una gran historia deportiva. Ha tenido un éxito trascendente en su historia deportiva. Pero, pero, y ya lo saludamos, Walter Montillo decidió plasmar su carrera en un libro. El libro se titula, bueno, por supuesto está su nombre y su apellido, que está aquí, Walter Montillo, pero se llama Gracias a la Vida. Lo prologa Neymar, que es un dato interesante también, porque debe tener un montón de ofrecimientos para prologar, pero decide prologarle el libro a él. Y le dice cosas muy lindas Neymar en el prólogo. Incluso le dice Neymar a él en el prólogo de este libro que a través de algunas enseñanzas de él, él se relaciona mejor con su hijo. No sé cuántos hijos tiene Neymar, pero por lo menos en ese momento lo ayudó Walter. Es un libro de valores. Y la carrera de él y su vida es una vida de valores. Es un, por lo que he visto y lo que he estudiado, y ya nos lanzamos a charlar, es una persona de valores. Hermano, gracias por venir. No, gracias a vos por tenerme en cuenta siempre. Esa es la sensación que tengo, hermano mío, que tenés, este, que ante todo tenés ganas de dejar, dejar mensajes, viste, que no solamente es jugar al fútbol y hacer goles y jugar extraordinariamente como jugaste. Creo que es, por ahí, para mí, esto de los valores, para mí es lo más importante que yo puedo tener y que le puedo inculcar primero, bueno, a mis hijos, a la gente que me rodea, desde lo que yo hago, ¿entendés? No, no, de la palabra... No te gusta haber dejado una huella, o sea, sí, disfrutás la huella deportiva que dejaste, pero hay algo en vos, hermano, que te gusta marcar un camino que a vos por lo menos te sirvió, un camino de respeto, un camino de respeto... Yo, cuando uno es chico y quiere ser jugador de fútbol y se idealizan algunos jugadores, que después, cuando vas creciendo, vas viendo a ese jugador desde otro lado también, desde la parte humana, de cómo se manejan afuera de una cancha, que para mí termina siendo mucho más importante que lo que uno hace adentro. El respeto hacia todos, hacia ustedes, los periodistas, siempre traté de manejarme de la misma manera. Y quiero predicar con el ejemplo para los que vienen abajo. Porque, qué sé yo, jugar al fútbol, hay un montón de chicos que juegan bien, pero la diferencia también la marcan afuera de las cuatro líneas, no adentro. A ver, a ver, a ver, entra ahí. O sea, jugar juegan muchos bien, pero saca diferencia el que es diferente afuera. Ponele, te debe pasar a vos porque hacés millones de entrevistas y a mí me pasa desde el lado de, cuando termina un partido, de escuchar a quién es la figura. Me gusta mucho escuchar. Porque cuando un tipo está preparado a hablar en caliente, cuando gana o cuando pierde, y lo hace con mesura, y lo hace bien, respetando el trabajo del que está con el micrófono o de ustedes que están transmitiendo... Se me abrió una puerta hermosa para entrar y te sigo dejando desarrollarte. O sea, vos cuando termina un partido, ves no a quién eligen de figura, sino a cómo se expresa la figura. Porque entendés que el momento de ser elegido figura es un momento que te da cierto poder, relevancia, y hay que ver cómo te manejás siendo figura. ¿Qué decís siendo figura? Porque yo creo que ser jugador de fútbol es un todo. No es solamente jugar bien a la pelota. Yo, ponele, a mí siempre mi ídolo fue Aymar. Y me encanta, lo sigo escuchando hasta el día de hoy, y me encanta de la manera que lo hace. Es un tipo que está muy preparado ante muchísimas situaciones que no es solamente el fútbol. O sea, vos sos un humanista. No sé cuál es el... Está bien, vos sos un humanista. Vos sos un... Pero si me estabas contando fuera del aire que como representante, ves una cuestión integral de la persona. No te fijás solamente si juega bien. No, porque creo que antes de un jugador de fútbol hay una persona. Porque esa persona no sabemos si va a ser jugador de fútbol. Obviamente que nosotros representamos jugadores que ya están casi hechos entre... ¿Vos representás jugadores o personas? Personas, siempre. Porque después terminan siendo jugadores de fútbol, pero con los valores que uno les quiere enseñar. Y esto que hablábamos de cómo hablar cuando termina un partido. Yo creo que hay muchos chicos que por ahí les falta mucha lectura, mucho vocabulario, comprensión a veces de las preguntas que ustedes hacen. Comprensión de texto. Comprensión de texto y comprensión... Sí, porque por ahí le preguntan una cosa y responden otra. Y no es porque lo quieren llevar para ese lado, porque obviamente que hay preguntas que son capciosas de ustedes, que son difíciles de responder en un momento difícil. Pero hay veces que ante la alegría una respuesta simple la llevan por otro lado porque por ahí no comprendieron bien lo que ustedes le preguntaron. Entonces creo que eso que hablábamos... ¿Vos consideras que para ser jugador, además de jugar bien, tenés que prepararte? Humanamente tenés que ser un buen tipo y tenés que intelectualmente formarte para por lo menos tener otras herramientas fuera de la cancha. O sea, no termina dentro de la cancha al ser jugador de fútbol. Para mí sí, porque para mí lo más importante es el camino que vos haces al llegar a ser jugador de fútbol. Entremos ahí. Está bueno esto. ¿Vos sos de aquellos que considera que es más importante el puerto de llegada o es más importante la ventanilla por la cual vas viendo los mares que atravesás para llegar al puerto? No, para mí es la ventanilla. Porque vos tenés que hacer un recorrido y tenés que ir aprendiendo un montón de cosas que por ahí, de este lado que te digo de lo integral de la representación es enseñándoselas con las vivencias que uno tuvo. Obviamente que esto va... Te tenés que ir ayornando y las cosas van cambiando. Pero ponele, no sé, yo para llegar a ser jugador de fútbol conocí gente en el camino que me ha ayudado un montón que por lo menos, no sé, empecé a entrenar con un profe cuatro años antes de llegar a ser profesional. Y por ahí en ese momento lo veía como ¿para qué hago todo esto? O sea, de chiquito empecé a entrenar con un profe. Y con 16 años yo ya empecé a... Bueno, dos años antes de que debute. Pero yo no lo sabía eso. Me lo enseñaron. Ahora, hay algo que yo refiero en vos y que está en tu libro y de las cosas que fui buscando, que sos terco. Sos un tipo que le dijo que sí al no. O sea, vos fuiste permanentemente... No sé si la palabra es rechazado, pero vos no te eligieron enseguida. No. O sea, vos, cuando ibas buscando... Vos jugabas bien, pero había otros que jugaban bien y vos no quedabas, no quedabas, no quedabas, no quedabas, no quedabas. ¿Sónde termina otro? Elaburando en una agencia de autos, retirándose, ibas a ser periodista deportivo por lo que leí, ibas a ser periodista en realidad. Contame cómo te manejaste con el no. ¿Qué hiciste con el no? No, creo que me fue enseñando a que por ahí lo que estaba haciendo en ese momento no estaba del todo bien. Esto que decís vos, a mí no me gusta que una persona, independientemente de lo que quiera hacer en la vida, que tire la toalla, sí tiene que buscar otros caminos. Vos no tirás la toalla. No, a mí no me gusta. Por eso, a mí la palabra resiliente, resiliencia, me encanta, porque por ahí no hubiese llegado a ser jugador de fútbol y podría trabajar en el fútbol. Yo siempre le digo a los chicos. Contale a la audiencia qué crees vos, a ver qué interpretás por el término resiliencia, porque es muy lindo para la época en que corre. Tenés que ser resistente, no tenés que quebrarte y tenés que seguir. A ver. Y a muchas cosas que por ahí, más en los chicos de ahora, que quieren todo ya. Porque yo lo veo, yo lo veo a mi hijo también, mi hijo tiene 14 años, quiere que todo suceda de un minuto para el otro. Y no es así. Ponele vos, pones a un chico a ver un partido de 90 minutos. Y capaz no te mira a los 90 minutos. Porque quieren ver los goles, quieren ver las cosas rápidas. Y esto, vamos a una velocidad tan rápida. Obviamente que te vas ayornando un poco, porque los chicos, tampoco, yo ya tengo casi 40 años, entonces, un chico de 15, 16, tenés que ayornarte un poco a sus tiempos. Pero ellos ponele, ahora hay muchísima más información que la que pasaba cuando jugaba yo. Yo cuando jugaba en reserva, mi premio era jugar en primera porque no me veía nadie en reserva. Anda, 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 me gusta eso. O sea, vos sabías que en reserva no te registraban. Y no salía en ningún lado, a no ser la gente que venía a ver el segundo tiempo de la reserva. Te hablaban de reserva los programas partidarios y nada más. Y nada más. Exactamente nada más. Pero no había redes sociales, no había un gol que hacías, ponés, no sé. Tenés razón, era como morir en el olvido. Me tocaba hacer un gol, no sé, en reserva, y para mí era un golazo y no lo veía nadie. Vos ponele ahora, gracias a Dios porque está bueno, pero que los chicos no se confundan con eso porque los partidos de reserva los pasan todos. Y vos por ahí tenés un chico que juega 25 partidos en reserva y como que se acomodó. Dice, ah, si total, yo me veo en la tele, tengo mi contrato, tengo... Y mi premio, o nuestro premio en nuestra época, era llegar al domingo y jugar con la gente. Es buena esa, es buena. Gracias. 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 Gracias.